Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Slash is the mighty Como el doctor y su receta Cuidando mi salud Esa fiel compañía Así eres tú Aquel árbol que florece Que embellece su pasto Por ese gran amor Qué felicidad Cuando estoy a tu lado No hay rutinas diarias Todo ha cambiado Qué felicidad Cuando estoy a tu lado Me haces reír Eres lo mejor que me ha pasado Suena difícil sobrellevar Una relación sincera y especial Te prometo mi luz My love forever to you Nada es imposible Solo hay que luchar Todo esfuerzo tiene fruto al final Nena, tú y yo somos tal para cual Única en mi vida Alguien sin igual Qué felicidad Cuando estoy a tu lado No hay rutinas diarias Todo ha cambiado Todo ha cambiado Todo ha cambiado Qué felicidad Qué felicidad Cuando estoy a tu lado Todo ha cambiado Me haces reír Me haces reír Eres lo mejor que me ha pasado Cada mañana recibo un tierno beso Un buenos días más que perfecto Amo tus dentias a tus defectos Mi inspiración la dueña de mis perezos La clave de mis perezos La clave de un amor que se fortalece La confianza que crece Así es nuestro amor Qué felicidad Cuando estoy a tu lado No hay rutinas diarias Todo ha cambiado Qué felicidad Cuando estoy a tu lado Me haces reír Eres lo mejor que me ha pasado Es que contigo me siento como un niño Lleno de atención Roteado de cariño Solo a tu lado yo me encuentro protegido Gracias a Dios mío por haberme bendecido Sus bellos ojos color marrón Cual anima en esta canción Ese cabello que me encanta Me tiene loco Qué felicidad Cuando estoy a tu lado No hay rutinas diarias Todo ha cambiado Qué felicidad Cuando estoy a tu lado Me haces reír Eres lo mejor que me ha pasado Después de la vida El mejor regalo que nos dio Dios Es la mujer Por eso cuídala Amala Y valórala Recuerda que tú vienes de una Katir Con Xavier En el quirófano music Atentamente para todos ustedes Jake Este es Jake Díselo una vez más This is Jake Slavis del Maiteo Slavis del Maiteo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo